Desde la segunda semana de febrero, las consultas en urgencias por enfermedades respiratorias han reportado incremento. Hasta la fecha se han atendido 746 mil casos relacionados por este tipo de afecciones. Algunos de estos virus no tienen vacunas o vacunas como la de la influenza suelen ser un poco menos efectivas para controlar la circulación de los virus. Pero estas vacunas como la de la influenza sirven para prevenir las infecciones más graves. La fuerte temporada de lluvia sería uno de los factores que originaría este tipo de patologías, aumentando progresivamente las consultas asociadas a infecciones respiratorias agudas. Las más comunes son el rinovirus y el virus incitial respiratorio. Se puede manejar en casa, es importante que la familia y los papás como estrategia de salud pública manejen estas enfermedades en casa solamente cuando se presente de manera moderada grave es que se debe acudir a un centro asistencial, o sea dificultad respiratoria, cianosis, aleteo nasal o esfuerzo en el niño en la respiración. Esto sí debe ser manejado en una institución de manera rápida, urgente. Los virus respiratorios son de comportamiento estacional y la época más susceptible a lluvia se ubica entre el mes de abril y junio y de septiembre a diciembre. La mayoría de estos virus tienen características comunes desde el punto de vista clínico y la mayoría se presentan como gripas, es decir, moqueadera, dolor de cabeza, a veces fiebre. Y tienen mayor cantidad de problemas cuando se presentan en personas que tienen otras enfermedades como problemas de corazón, problemas de los pulmones, patologías autoinmunes. Los menores de 5 años son la población más vulnerable. Hasta la fecha, entre ellos se han documentado 12.353 casos y de hecho las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de muerte en este grupo poblacional con 408 muertes registradas. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.